¿Qué tal? Deseo que la paz de Dios esté con usted. Nuestra reflexión de este día está basada en el libro de Proverbios capítulo 10, en el versículo número 19, que dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este era un hombre muy dado a la salamería, se creía capaz de alcanzarlo todo a través de ella. Pretendía a una hermosa joven y anhelando conquistar su corazón, concibió un plan. Se haría acompañar de uno de sus más leales servidores, de manera que se encargara de acrecentar todo cuanto él dijese a la señorita. Y así sucedió. Cuando le hablaba de una pequeña cuenta que tenía en un banco, este le interrumpía y decía que no era una pequeña cuenta, sino una muy grande, y no en un solo banco, sino en todos los grandes bancos de la nación. Cuando hablaba de algún terreno que poseía en cierto lugar, él añadía que no era poco, sino una inmensidad de tierra por todo el país. Cuando hablaba de una casa de su propiedad, él agregaba que no era una casa, sino muchos edificios. Llegó un momento cuando nuestro pretendiente se pasaba su mano sobre la cara, por el sitio donde se mostraban las señas de algunas contusiones. La muchacha le preguntó a qué se debían esos golpes. Él le dijo que fueron unos ladrones que se introdujeron en su residencia, y al hacerles frente, lo dejaron casi muerto. A esto, su ayudante se adelantó diciendo, ¿me dio muerto? No, quedó muerto por entero. La joven se puso en pie y le dijo, le pido por favor que se retire, retírese de mi presencia. Yo jamás, jamás podría enamorarme de un muerto. A veces olvidamos que la verdad es un baluarte que siempre nos permitirá dar la cara. Mentir, exagerar, acrecentar nuestras virtudes o nuestras propiedades, son solo falacias y mentiras, que cuando se descubren, solamente nos afrentan, nos llenan de vergüenza. Siempre la verdad será muchísimo mejor que cualquier engaño que podamos decir. Si nosotros practicamos el hábito de mentir, estamos pecando gravemente contra Dios, porque dice la Escritura que Jesús dijo que Él es la verdad y la vida, mientras que los mentirosos son hijos de su padre Satanás, que es el padre de la mentira. Si estamos en esta situación, paremos de hacerlo. Pidámosle a Dios que nos dé el valor de decir la verdad. Si alguien nos acepta, si alguien nos quiere, si alguien nos recibe, que sea por lo que somos, demos la oportunidad a los demás de conocernos tal cual. Es muy triste enamorarse de una fantasía y después descubrir que fuimos víctimas de un engaño. Dios ponga temor en nuestros corazones y nos ayude a ser siempre veraces, porque la verdad es sinceramente una grande cualidad que solamente los hijos de Dios pueden practicar. Medite esto. Estoy orando por usted. Cuídese mucho. Le mando un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Hasta pronto.